Vamos a platicar con Martí Batres, senador por Morena. Gracias, senador, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, los beneficios de estos puntos que han cambiado respecto a la protección de los trabajadores. Se trata de que los trabajadores tengan un nivel de vida digna y la subcontratación era un obstáculo para lograr ese objetivo. A muchos trabajadores no se les entregaban las utilidades que les correspondían por el derecho al reparto de utilidades. Tenían salarios más bajos que el salario mínimo, empleo que no causaba ningún tipo de antigüedad, no tenían seguridad social. Entonces, la cuerda que llegaron ahora los representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno, modifica esas condiciones. Es un paso adelante en favor de los derechos de los trabajadores. Ahora, hay mucha expectativa sobre la letra chiquita que podría modificarse en la reglamentación. Se hablaba de una reunión ayer entre el sector empresarial, el SAT, haciendo esta revisión. ¿Hay algo a lo que le debamos de prestar atención cuando se esté votando? Bueno, yo espero que no haya letras chiquitas. Vamos a ver qué es lo que nos mandan los diputados, porque esto lo va a aprobar primero la Cámara de Diputados. Y ya sobre esa base, pues podemos hacer nuestro análisis correspondiente. Pero hay principios que ya se dieron a conocer y esos son los que se tienen que sostener. Y los plazos que se anunciaron de tres meses nos ayudarán a que en efecto se pueda verificar que las empresas estén incorporando a los trabajadores subcontratados a sus listados de trabajadores con plenos derechos. Algunos de los expertos que hemos platicado con los que hemos tenido aquí en Meganoticias han hablado de este periodo de tres meses, que muchos de ellos tuvieron oportunidad de ir acomodando, homologando este sistema desde que comenzaron estas pláticas sobre la modificación al outsourcing. Otros más, por el contrario, dicen que es muy poco el tiempo para poder implementarlo, que incluso podría venir una serie de amparos o esta argumentación de que no son constitucionales estos tiempos que se pueden manejar. Bueno, espero que no haya amparos ni nada por el estilo. De todas maneras, la ley está de nuestra parte en esta búsqueda de esta reforma porque hay principios establecidos en la Constitución, en el artículo 123. Y cuando se hizo el reconocimiento de la subcontratación fue en la Ley Federal del Trabajo, no fue en la Constitución. La Constitución no reconoce la subcontratación. Lo que reconoce son derechos para todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, las reformas a las que lleguemos serán reformas para favorecer a la clase trabajadora de acuerdo a lo que establece el artículo 123. Ahora, hay también mucha expectativa sobre si no se puede incentivar de alguna manera la informalidad que muchos de los empleadores busquen, por ejemplo, el pago en efectivo con tal de no garantizar las prestaciones que ustedes están haciendo a través de esta modificación a la ley. Bueno, a través de la inspección laboral se podrá uno dar cuenta de si suceden ese tipo de cosas. Hay irregularidades que se han detectado precisamente a partir de las tareas de la inspección laboral. Entonces, no es tan fácil que pueda haber una simulación. No dudo de que alguien pudiera intentarlo, pero no sería bueno ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista jurídico tampoco. Oye, ¿cuáles son esas irregularidades? Ya era sistemática esta forma de operar. Pero, ¿cuáles son las que detectaron en estas revisiones laborales que verdaderamente los alertaron? La más obvia, la más evidente fue la baja que se daba a varios cientos de miles de trabajadores. En noviembre de cada año. Es decir, antes de llegar al último mes, diversas empresas daban de baja a 400.000 trabajadores en su conjunto. Entonces, eso naturalmente llamaba la atención. Era algo extraño que hubiera una determinada planta laboral y de repente desaparecieran cientos de miles de empleos. Y luego se recuperaban al comenzar el año siguiente y otra vez, antes de finalizar el año, se perdían esos 400.000 empleos. Entonces, esa fue, digamos, la forma más evidente de detectar esta irregularidad. Ahora, también hay otras. La falta de pago de las cuotas correspondientes a la seguridad social, por ejemplo. La evasión de impuestos, por ejemplo. Eso fue otro. Entonces, ahí se fueron viendo estos. O el pago de salarios por debajo del salario mínimo. Son algunas de las irregularidades detectadas. ¿A cuánto puede ascender esta evasión fiscal que alcanzaron a detectar? Pues, es una evasión bastante consistente. Yo creo que sí estamos hablando de unos 100.000 millones de pesos. Y a las versiones, a las voces que alertan sobre la debilidad en la que, según algunos, dejan al empleador y que no va a ser tan fácil el fomento a la creación de empleo y que incluso tratan de advertir sobre fugas de capitales de empresas extranjeras que, debido a estas modificaciones, tal vez ya no tengan la facilidad para crear empleos en nuestro país. ¿Qué le responde? No creo que sea así. Evidentemente, este tipo de expresiones son una forma de presionar a las autoridades para evitar que se realicen estas reformas. Pero hay que ubicar que, por ejemplo, en el caso de la manufactura, en Estados Unidos se pagan nueve veces más salario que en México, en el sector manufacturero. Entonces, es evidente que muchas de estas empresas vienen a colocarse en México por los bajísimos salarios. Pero también no es tan fácil de que puedan irse a otro lugar donde se encuentren salarios tan bajos o más bajos. Aún con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, tampoco vamos a llegar a los niveles salariales que tienen Estados Unidos u otros países. Ahora bien, y por otro lado, es importante que las empresas vayan aprendiendo a competir con otros instrumentos, principalmente tecnológicos, desarrollando tecnologías para competir con otras empresas. Eso sí es competitividad, pero competir para ver quién le paga el salario más miserable a una persona, pues esa no es competencia. Claro. ¿No queda en desventaja la competitividad de México, por ejemplo, en términos del T-MEC, como el rubro que mencionabas? No, porque al contrario, el T-MEC fomenta que aumenten los salarios de los trabajadores, fomenta que haya contratación y negociación colectiva, fomenta que los trabajadores intervengan en la decisión de su propio contrato colectivo de trabajo, fomenta que los trabajadores elijan a sus dirigentes sindicales, es decir, el T-MEC ya tiene un capítulo laboral, a diferencia del Tratado de Libre Comercio del TLC, que no tenía este capítulo laboral. ¿Se abre también la puerta justamente a la revisión de los contratos con sindicatos, a los liderazgos dentro de los sindicatos? Bueno, no como parte de esta reforma, pero ya hay reformas que se realizaron hace dos años para que los dirigentes de los sindicatos sean electos por voto libre, personal, directo y secreto. Esa es otra reforma y es una reforma buena también para los trabajadores. Le agradecemos como siempre, senador, estos minutos para Meganoticias. Muchas gracias. Saludos a Meganoticias. Gracias, Yoli. Hasta luego.